Y arrancamos precisamente con la información deportiva respecto a los Juegos Olímpicos porque a pesar de los resultados que se han dado en los clavados hay buenas noticias ya que los mexicanos Iván García y Germán Sánchez se clasificaron a la final de plataforma de 10 metros luego de, bueno, culminar en la tercera y novena posición estando entre los 12 mejores a nivel mundial con un puntaje de 497.55 y 462.05 unidades respectivamente la sorpresa en las semifinales fue la eliminación del clavadista inglés Tom Daly que, bueno, pues era una de las cartas fuertes para Gran Bretaña y la final se estará llevando a cabo en punto de las 2.30 de la tarde en un ratito más ya estará arrancando esta gran final ojalá que por ahí, bueno, pues terminó en la tercera posición, perdón, Iván García entonces, bueno, pues los chinos hicieron el 1-2 pero ojalá que pueda traer por ahí una medalla esta dupla que es sensacional en los clavados y así, bueno, pues reivindiquen un poco de lo que hizo Paola Espinosa en días pasados al quedar en la cuarta posición en la final de plataforma de 10 metros Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!